Y bueno, estaba yo un día tan tranquilo en una final de FUT Champions, final del torneo clasificatorio No era el de esta semana, la verdad que era un partido que tenía por ahí guardado Quería subiroslo porque este fin de semana pues no voy a estar en casa, me voy a Madrid Así que si vais a ir al evento de Madrid, que va a ser en el IFEMA, pues nos veremos por ahí Estaba en una final de un torneo y me tocaba contra este santísimo equipazo Era antes de que me salieran en los sobres gratis pues Modric, el Marcelo, el Jamesito Bueno, cuando tenía mi equipo modesto de la Liga Santander Como siempre empezando con defensiva, esa vez estaba probando la 4-2-3-1, número 2 que también va bastante bien Pero prefiero la 4-3-3, número 4 o la 4-3-2-1 Y bueno, íbamos a vivir el partido hasta entonces Ahora he vivido algunos partidos peores pero este es digno de recordar Uno de los partidos con más handicap en contra que he vivido en mi vida O sea, impresionante, de estos que llegas tú 50 millones de veces que dominas el partido totalmente Como estabais viendo, solo llegaba yo, el otro estaba encerrado con ese santo equipazo que me llevaba Con Alexis, con Bardi y con tanto cedido pero, 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 bueno O sea, como tienes ese equipo y juegas a encerrarte Y yo pues con mi, con mi Liga Santander ahí y tal Vemos con Pato que le doy a tirar Y qué coño hace ahí Pato Ya cuando te pasan esas cosas al inicio de un partido Ya sabes que algo raro va a pasar Ahí con lo 10 que coño hace Cómo estaba tan arriba Mangala ahí, que ese balón cuando estoy corriendo se frena de repente cuando va a llegar Hago una entrada agresiva ahí Era o darle al balón o hacer penalti porque si no era el gol Penalti y desde el minuto 25 iba a estar con uno menos La primera vez que el rival llegaba Impresionante No iba a ser lo único impresionante que va a pasar Iba a tirar el hatar, le adivino al lado ¿Y qué pasa? Pues que lo mete igual No sé qué pasa este año Que, que, que hay que hacer un easter egg para parar un penalti Me cago en todo porque ¿Qué coño pasa? Que te tiras al mismo lado y no lo paran los porteros No sé qué pasa con los penaltis También iba a tener otra ahí más Iba a pasar a Siribu y qué coño hace ahí Os juro, os juro que no le di al triángulo Os lo juro, o sea No le di en ningún momento al triángulo O sea, qué coño Hizo ahí, o sea, me quedé en plan Pero qué cojones, mirad lo que hace Solo Siribu Digo, o sea, después de ese partido obviamente lo descarté A Siribu, me cagué en todo y lo descarté Pero, joder Siguiente jugada Me estaba tocando mucho la moral Uno menos Perdiendo dos a cero en esta final Y, madre mía Siguiente íbamos a hacerla con Asensio Pasecito, su portero se convierte en Casillas del 2008 El tiro de mierda que se saca ahí Ferreira Carrasco después de darle potente Pero bueno Íbamos a seguir intentándolo Era mucho mejor yo que mi rival Carrasco De nuevo me intentamos el pasecito De nuevo portero Y, LOL O sea, pasa de ser el Casillas de 2008 Subutlan a ser el Casillas actual O sea, vaya tragada De, 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 de Subutlan Y bueno 2-1 Estábamos aquí que podíamos Siguiente jugada Se lleva ese rebote No sé cuántos rebotes Y el tiro imparable esta vez Sí Y, cómo no Segunda vez que llega el rival Tercer gol Y Porque solo había llegado dos veces Y, cómo no Se cree el tío que es Jesucristo Y te hace el DAF O sea, no hay cosa que me joda más Que te hagan el DAF Cuando te van ganando Eh, no sé Injustamente por así decirlo Después de esta jugada Cuidado con esa jugada de toque El tío, ya os digo Era malísimo O sea, no sabía ni defender Ni atacar ni nada Su portero vuelve a ser Jesucristo O Batlan Y bueno Siguiente jugada Estábamos intentando hacer otra pared más Carrasco Me quedo solo con él Intento el pasecito ahí Y Batlan de nuevo se vuelve a comer Y Carlos Vela Mete el 3 a 2 En la segunda parte Como veis Estábamos llegando nosotros Todo el rato El rival solo había llegado dos veces Y iba ganando por 3 a 2 Siguiente jugada Vamos a tener ahí Otra más Mano Mía Pero bueno Ya sabéis que las manos No las pitan Eh, Carlos Vela Volvemos a devolver ahí Para Gallá Gallá para Carlos Vela Carlitos Vela con Casemiro Buenas jugadas Intentábamos combinar ahí Y el tiro De nuevo Batlan Que este tiro Tampoco era ahí Más del otro mundo Otro balón que iba a tener El con Martial Se va de uno Martial Que corre, corre Que coño hace ahí De nuevo Bangala Y tuve muchísima suerte De que hubiera llegado ahí De Marcos Porque me estaba Cagando en todo De nuevo Casemiro Era antes del parche De que se deslesionaran 5.000 jugadores por partido Casemiro lesionado Tengo que meter ahí a uno Pues digo Pues ya meter a Viglia Y luego también cogí Y metí a Niang Eh, era tremendo este partido O sea Todo lo que podía pasar mal Me pasaba mal Pero bueno Siguiente Pato Pasábamos de nuevo ahí Pato Para Carrasco Que no Que se la acaba llevando él Cuidadito Minuto 65 Me la vuelvo a llevar yo Carrasco Asensio Patito Y Patito Esta vez sí Para adentro Alexandre Pato Otro de los jugadores top De esta liga Santander Este año No sabría elegir Entre Bacambu Pato O Morata Son tres delanteros Bastante top Que tengo a los tres De sobres de mejoras de oro Y es que Voy rotando entre los tres Actualmente Porque son muy buenos Los tres Me encantan Y de nuevo aquí Metió a Lukaku en el descanso Y que hace con lo 10 Pues nada Porque contra Lukaku No puedes hacer nada Y el tiro de Lukaku Para adentro Llegaba Su tercera vez 4-3 O sea Yo estaba Super indignado Porque no habíamos más Que llegar y llegar y llegar Y tener posesión O sea la posesión La teníamos nosotros Otra vez que íbamos a llegar aquí Con el 4-3 Nián que se iba a ir de uno Nián que se iba a ir del otro Se la iba a llevar ahí Cuidado ahí ¿Qué pasa? Se la voy a ir al portero El portero que no la coge Subatlan Me logro a ir ahí Con Kolodiesa Que es el central Pongo el pasecito De nuevo su portero Dios Me la regala Tiro No sé qué pasa Y el gol más raro Que he metido en mi vida 4-4 Como ya os digo El rival es que era muy cojo Y nos vamos A penaltis En esta final Yo Todo el partido Con uno menos Y el logro hacer esto O sea si este partido Hubiera ido bien Y no tan putamente raro Como veis ahí Falla el penalti con Lukaku Si hubiera ido bien O sea le hubiera caído El rival una santa paliza Con ese equipazo que me llevaba Pero no sé qué pasaba Que bueno De estos partidos Que por lo menos lo conseguí ganar Hay muchos partidos que son así Y pierdes O sea Que coges y pierdes Aquí se le paró el penalti Y bueno esto es lo que pasa Contadme a vosotros Si os pasa muchísimo esto Más que nada Donde más me pasa pues es En partidos decisivos En una final de torneo En food draft Y cuando tienes un partido Para lograr el título O el ascenso Ahí decisivo que te queda Para subir de temporada Es cuando más partidos raros Estoy viendo este año Si también a vosotros los pasos Dejádmelo por los comentarios ¿Qué opináis del FIFA hasta ahora? La verdad que a mí Sigo diciendo Que es un juego Que me gusta muchísimo Cuando va bien Cuando no hay estas cosas raras Que no pasan todos los partidos Pero sí que hay muchos Que si paso Que pierdes partidos Que no entiendes Cómo puedes llegar a perder Esos partidos Que tú tienes que llegar Mil veces Y aún así El rival llegando a dos Te mete dos goles Y es lo más asqueroso del mundo Pero cuando no van Los partidos así Y cuando van bien Pues es un juego Que disfruto jugando Y demás Decidme a vosotros Como ya os digo ¿Qué os parece? Dejad vuestro like Si os ha molado el vídeo Si os ha parecido interesante Lo que os vengo trayendo Y nada más chicos Volveremos mañana Y más días Con Squad Building Challenge Y chao